Saludos y sean bienvenidos al canal que los mantiene informados de lo que pasa en Honduras, seas bienvenido a este tu canal Zona Cero. En la información que te comparto hoy. La doctora Monserrat Arita critica al doctor Matthew Tildándolo de inepto. Hospitales desabastecidos, médicos sin sueldo, y la red de salud deprimente, así se encuentra el sistema sanitario en el país. Ante ello, la presidenta de la Asociación de Médicos en Acción, Monserrat Arita, ha disparado con todo en contra del ministro de Salud José Manuel Matthew, a quien le ha pedido que por el bien del país y ante su intolerancia, inoperancia e ineptitud, renuncie de su cargo. Arita es del pensar que el nuevo presupuesto general de la República, dejó desnudo al sector salud, y Matthew no hizo nada, ya que según ella, al funcionario le interesa más llenar su ego personal que realmente ayudar a su propio gremio. En el nuevo presupuesto se dejó abandonado el sector salud y educación, los 4 mil millones de lempiras es prácticamente nada con las necesidades que tiene el país, lo que diga el secretario de Salud nos tiene sin cuidado, es una persona que ha resultado ser inoperante en todo aspecto. A él se le tuvo fe, porque fue maestro de nosotros, pero nunca nos imaginamos que iba a resultar tan soberbio e inepto. Comentó la doctora Arita. Según la Galena, hablar con Matthew es perder el tiempo, ya que no toma en cuenta los consejos y lo que hace es agredir a los directores de hospitales y centros de salud. Y comentó que no se va a desgastar hablándole al funcionario ya que no va a valorar lo que se le dice. Él era uno de los que apoyaba la eliminación de los fideicomisos en el pasado, y al eliminarlo hizo daño porque el fideicomiso tenía la función de asegurar el acondicionamiento de medicamentos. En salud hay una red de corrupción institucionalizada, no de ahorita, sino de hace más de 35 años, los fideicomisos no eran malos, lo malo era la red de cadena de distribución de alimentos. Era lo que se tenía que haber puesto atención para evitar la corrupción, comentó. ¿Cómo puede ayudar al sector salud? Pues renunciando, ya hay una red hospitalaria, no se pueden construir más hospitales si no se refuerzan los que están, en la red de infraestructura de hospitales debe arreglarse para después construir nuevos hospitales, estoy de acuerdo en la construcción pero no en este momento, hay que reforzar lo que ya se tiene, comentó. Por último, ahorita dejó claro que hablar de José Manuel Matu es desgastarse en un tema que no tiene ni principio ni final. Porque lo que está haciendo no es servirle al pueblo hondureño, sino que está satisfaciendo su ego de ser secretario de Estado en el despacho de salud. Debe renunciar. Mucho ayuda el que poco estorba, para probar si un ministro es bueno o malo, bastan tres meses, cerró. En esta semana se aprobó a las 3.50 de la mañana el presupuesto de la República, se le aumentó al sector salud más de 4.200 por ahí millones y aún así el secretario Manuel Matu dice que no, todavía no le gusta. No es posible que tengamos un presupuesto que sea el presupuesto más alto de la región centroamericana, en un país donde prácticamente no se está produciendo, en un país donde prácticamente el pueblo está viviendo de las remesas que envían las personas o familiares que están viviendo en el extranjero. En un país que está tributando, porque sí, el tributo se cobra, los impuestos se cobran, pero no es un presupuesto acorde a nuestra realidad nacional. Se le aumentó el presupuesto a las secretarías de defensa y de seguridad, como si fuéramos un país que está en guerra. Se dejó prácticamente abandonado el sector salud y el sector educativo. 4.000 millones les aumentaron. Eso prácticamente es nada para todas las necesidades que tiene este pueblo. El secretario de salud señalaba que le hacen falta 5.000 millones más. Pero lo que dice el secretario de salud en ese aspecto nos tiene sin cuidado, porque el señor en realidad es una persona que ha resultado ser inoperante en todo aspecto. ¿Usted le tuvo fe al doctor Matu? Se le tuvo fe porque él fue maestro de nosotros, pero nunca nos imaginamos que iba a resultar tan soberbio, que iba a resultar tan inepto. ¿Le ha escrito usted alguna vez? No, no pierdo mi tiempo en escribirle a personas que no van a considerar lo que se les diga. Si hemos visto nosotros cómo agrede a los directores de hospitales y de centros de salud. A una señora, directora, creo, no sé si era directora del Instituto Cardiopulmonar del Tórax, le dijo que se jubilara ya. Y él está jubilado y está ejerciendo como ministro, como secretario de Estado en el Pacho de Salud. Entonces, uno no puede desgastarse tratando de explicarle la realidad del país y la realidad del sector salud a una persona que no lo va a valorar. Entonces, en ese aspecto hay que ser muy categórico. ¿No crees que merece como una carta de avance todavía, como unos cuatro meses según lo que él ha planteado? Caeríamos en lo que él hizo anteriormente. Recordemos que José Manuel Mateo, a quien no le voy a decir doctor, porque nosotros estamos en rebeldía, por lo menos mi persona lo va a considerar doctor cuando él le cumpla al gremio médico, cuando él le cumpla al gremio de la salud, incluyendo enfermeras, técnicos, cuando él le cumpla al pueblo hondureño, entonces sí voy a decir es el doctor Mateo. Pero mientras José Manuel Mateo, lo que le puedo decir que ha sido uno de los peores ministros, uno de los más inoperantes, uno de los más soberbios, una persona que posterga, posterga la problemática, la solución de la problemática en salud, cuando la salud no puede esperar. La salud no puede esperar. Creo que él señala que le hicieron mucho daño con el tema de la eliminación del fideicomiso de compras de medicamentos, que esto lo hizo el Congreso Nacional. Pero él era uno de los que apoyaba la eliminación de los fideicomisos, porque en el gobierno anterior... Pero ¿y ese fideicomiso en especial? No, claro que le hizo daño. Claro que le hizo daño porque, mire, el fideicomiso tenía la función de asegurar el aprovisionamiento de medicamentos. Se falló en el gobierno anterior en lo siguiente, recordemos que en salud hay una red de corrupción institucionalizada, no de ahorita, sino de hace más de 30, 35 años. Entonces, los fideicomisos no eran malos. Lo malo era la red de cadena de distribución de medicamentos. Era lo que se le tenía que haber puesto especial atención para evitar la corrupción, establecer controles, establecer controles de auditoría, de calidad, en ese plano reforzar esa parte, para combatir la corrupción. Porque la corrupción es inherente al ser humano. ¿Con qué acciones, Matthew, tuviera o podría marcar la historia de un antes y un después en el sector salud? Renunciando. ¿Pero con qué acción? Renunciando. ¿Y si, por ejemplo, realiza algún hospital de trauma? Es que no se... mire, en eso tenemos que ser categóricos nosotros. Ya hay una red de infraestructura hospitalaria. Usted no se puede poner a construir más hospitales si no refuerza lo que ya está. Usted no se puede poner a construir casas si ya tiene casas y esas casas las tiene descuidadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? En la red de infraestructura de hospitales, hacer todas las mejoras que existan en esos hospitales para después construir nuevos hospitales. ¿Pero está de acuerdo en la construcción? Estoy de acuerdo, pero no en este momento. No es el momento. Hay que reforzar lo que ya se tiene. La queja de la protesta de los compañeros médicos y del personal de salud era que se le debía 11 meses de salario. 11 meses de salario. Pero dice que va a contratar y le va a pagar a los que se van a ir a la mosquitia. O sea, yo por eso le digo que hablar de José Manuel Mateo es desgastarse en un tema que no tiene ni principio ni final. Porque el señor lo que está haciendo prácticamente no es servirle al pueblo hondureño ni mejorar la salud. Lo que está haciendo él es satisfacer su ego personal siendo secretario de Estado en el despacho de salud. ¿Qué debía hacer Mateo? Renunciar. Mucho ayuda el que poco estorba. Para probar si un ministro o un secretario de Estado es bueno o malo, bastan tres meses. ¿Y usted?